Antonio Costa, si es verdad que no va a conseguir la mayoría absoluta, pero que se va a quedar muy cerca, eso sí es verdad, los escaños que va a necesitar son muy pocos para conseguir la mayoría absoluta, por eso el PAN o Libre, que no van a ser partidos, van a tener 5 escaños, van a rondar los 4 o 3 escaños o 2 escaños, pues pueden dar esa gobernabilidad. Y aquí ya estamos viendo esta medida de sondeos de Político Polos y lo que vemos es que Costa tendría unos mejores resultados que en 2019, no sería para conseguir la mayoría absoluta, pero sí es verdad que lo mejoraría, al igual que el PSD, que la formación de Río, pero tampoco el mejoraría, pero tampoco sorpasaría mejor dicho al PS, la verdad se quedaría a 8 puntos. Una pregunta, esta encuesta no tiene en cuenta... Medias sondeos, estos medias sondeos, es decir, esto suma pues lo que se publican en diarios de noticias, en público, en distintos países, por eso... Aquí algo a destacar, que como dijo Antonio Costa al anunciar las elecciones, que a la izquierda, a las tres partidas de izquierda que le venían mal estas elecciones y que perderían votos, el bloque de izquierda pasa a ser tercera, ya no es tercera fuerza y la subida de Chega, que aunque sea solo un 7%, pero ya con el caso como tercera fuerza del país, tiene una visibilidad mayor y... Claro, pasaría de un escaño, pues eso, a tener, creo que sé, 10, no, 15. Sí, una cosa así, o sea, realmente es una subida significativa colocarse como tercer partido en Portugal, o sea, tiene importancia. Sí, sí, a ver, se habla de que Chega va a conseguir ser tercera fuerza, pero va a estar muy reñido, el bloque de izquierdas está ahí, sigue ahí, la CDU, es decir, lo que sería la coalición entre el PCP y los verdes, pues también estaría por ahí, y luego la iniciativa liberal, también podría llegar a conseguir ser tercera fuerza, pero sí es verdad que actualmente Chega es el que tiene más opciones de conseguir ser tercera fuerza, aunque el bloque de izquierdas le va a seguir por muy de cerca, ¿no? Así que aquí lo...